Hola, bueno, vamos a seguir explorando la isla Nietzscheana a partir de la travesía que hacemos en el seminario Procesos de Individuación. En este caso vamos a trabajar las fuerzas Nietzscheanas. El estatuto de la fuerza es que no es individual, una fuerza no flota en el aire sola, es una relación de fuerzas con fuerzas. Y en el conjunto de las fuerzas se establece un devenir de las fuerzas, que pueden ser un devenir reactivo o un devenir activo de las fuerzas. Me parece que esto es basal, forma parte de la infraestructura de los procesos, tanto subjetivos, inconscientes, como de los procesos sociales y del propio mundo, como elemento basal, como decimos, y del propio universo. Es decir, las fuerzas están en movimientos, la fuerza es un devenir, lo cual nos refiere que la perspectiva Nietzscheana la podemos pensar que también con una energética, ligadas a las intensidades y en contraposición con el elemento representacional, que está ligada a representaciones, significante, significante, etc. Bueno, y por lo tanto una pragmática, ¿no? Una energética y una pragmática. Entonces, me parece muy bello esto que dice cuando las fuerzas activas constituyen, están ligadas no a un yo limitado, imaginario, sino a un sí mismo, un sí mismo que es inconsciente. Y dice ahí, esto me parece bello, que ahí encontramos como una especie de un sabio desconocido, ¿no? Como una especie de un saber otro, de un sabio desconocido que es el propio cuerpo. Entonces, uno se pregunta, bueno, pero ¿qué es lo que inhibe esas fuerzas, ese saber, esa especie de sabiduría del cuerpo? ¿Qué es lo que lo inhibe? Entonces, ahí se plantea Nietzsche el tema de la vida como referencia. ¿Qué tipo de vida es la que vivimos? Y ahí tenemos las vidas potenciadas, haciendo como un extremo, las vidas potenciadas y las vidas empobrecidas. Ante estas alternativas y preguntándose qué tipo de vida es la que vivimos en general, Nietzsche es muy rotundo, ¿no? Plantea que el humano y las sociedades son absolutamente nilistas. Es decir, fuerzas que empobrecen la propia vida, que la deprecian, que no la potencian. Entonces, ligado a lo que se llaman fuerzas reactivas. Ya lo vimos esto, las fuerzas reactivas ligadas al ideal ascético, al resentimiento y a la mala conciencia. Bien, y ligado también a las figuras que Nietzsche plantea respecto al camello, al león y al niño. El camello como aquel que carga los valores establecidos. El león es el que se posiciona como una crítica a los valores establecidos. Y el niño, que no solamente implica una crítica a los valores, sino la posibilidad de la emergencia de nuevas fuerzas. De novedad, fuerzas intempestivas. Entonces, ahí tenemos fuerzas inhibidas, fuerzas críticas y fuerzas liberadoras, que son las del niño, por ejemplo. Entonces, estas fuerzas activas que vamos a seguir trabajando más adelante en otros videos. ¿Cuáles son estas fuerzas activas? La voluntad de poder, la voluntad de poder afirmativa, el eterno retorno, la transmutación de los valores y las fuerzas didonisíacas. Entonces, vemos, lo importante me parece es darle un estatuto y un espacio, una topología a las fuerzas. ¿No es cierto? Que son producciones del inconsciente. El mismo Nietzsche dice, construir una ciencia del inconsciente. Entonces, esto permite, de alguna forma, la posibilidad de evaluar e interpretar y distinguir la lógica consciente de fuerzas reactivas ligadas al yo. Y una lógica inconsciente de fuerzas activas del sí mismo, como habíamos hablado. Entonces, esta es la composición y la fuerza que nosotros vamos a plantear en los procesos de individuación. La seguimos. Saludos cordiales.